como imputado por el delito de violencia familiar. Para morir nacimos, pero si no llegamos a un pinche acuerdo, va a oler verga. Piénsenla, piénsenla, porque ahí viene y se lo voy a estafar, ¿eh? ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Como ustedes saben, la investigación de la joven Escobar ha corrido a cuentagotas. La verdad es que no se ha compartido mucha información respecto a la carpeta de investigación en contra de los responsables. Esto porque dice el gobierno federal que si comparten algunos datos, pues podrían alertar a aquellos que en este momento se encuentran campantes pensando que no los va a alcanzar la justicia. En este sentido, vamos a abundar nosotros en una carpeta paralela que ha sido elaborada por diversos medios de comunicación, por diversos personajes que han estado cercanos a este caso. Uno de ellos es este Carla Secas, quien comparte esta información que revela datos importantes. Primero, revela que hay un ducto entre el motel y la empresa Alcosa. Segundo, revela también que la joven Escobar estuvo en la empresa Alcosa, aunque se haya negado por mucho tiempo. Y tercero, también se revela que el Didi que llevó a la joven Escobar al lugar donde fue desaparecida, pues es el mismo Didi que tiene problemas familiares y que tiene órdenes de restricción por las ocasiones en las que ha dañado a miembros de su familia. Y de esto vamos a hablar el día de hoy porque poco se ha dicho. De hecho, nosotros sabemos que el Didi fue detenido los primeros días, fue interrogado, pero posteriormente salió libre pocas horas después. Hoy sabemos que, si bien es cierto, el Didi no tuvo una relación directa con los hechos de la desaparición, también sabemos más detalles que nos llevan a pensar que el Didi no es la blanca palomita que dijo ser en un principio. Y vamos a dejarnos de rodeos y vamos a arrancar con la información. Primero, pues, con esta del tema de Alcosa y el motel. Dice, entre Alcosa y el motel hay una puerta por un matorral cercano que los une subterráneamente por la parte de atrás de los terrenos. Hay un tipo que la apodan el JR o el Pato García. Parece que es sobrino de Samuel. Él tiene el control del motel Nueva Castilla y es bien conocido por los empleados. Él es el patrón de Eric Abram, de Bravo Ayala, de Axel Castañeda y se conocen todos como el tal Coquesio, Alex Garza, Exon Cerna y Faltan Más. Alex Castañeda es con quien Saray se hizo señas en el Seven cuándo van a comprar y atraían vigilada a la joven Escobar. Castañeda también le dicen como su apellido, el Castañeda. Bueno, Edson Cerna es un familiar directo de Miguel Ángel Flores Cerna, el Mike Flores, quien es a su vez el jefe de la oficina ejecutiva del gobernador, su suegro, Esaldo Fasi, esto ya es bien sabido por todos ustedes, secretario de Seguridad de Nueva León en aquel entonces, que dijo que fue una falla humana masiva la búsqueda de la joven Escobar. Bueno, Oruga Tools, empresa que este tiene entre el Coquesio y el motel, ellos mismos son los dueños. Poco no se les hizo raro que no haya un solo video de esta empresa. Los videos de la empresa no se han dado a conocer más que se los enseñaron así a cuenta gotas a Dolmario. Bueno, la verdad es que a Devani le ofrecieron irse con un invitado, sus amigas la querían convencer, pero no sabía que estaba, que estas ya habían pagado por ella. Habían acordado venderla por unos días con el tal Jaguar. Bueno, ya no quiero abundar tanto sobre el Jaguar, porque ya mucho hemos dicho y ya ustedes ya conocen la información. Bueno, ella se puso defensiva porque no estuvo de acuerdo. Los demás tipos que la atacan no estaban ni siquiera en la quinta, estaban tomando en los campers que se ven afuera y se metieron después. Bueno, Mike Flores y otro tuvieron su primer encuentro en el baño contra su voluntad y se arruinó el plan que tenían inicialmente. Se sintieron intocables, por eso se fueron con Saña, porque ella lo rechazó y creyó inocentemente que podía controlar la situación. Bueno, el hierro de algo fácil, Mike Flores, se presentaba ante las chavas que conocía como Fer Morales. Ese nombre lo usurpa como su overname para sus negocios sucios. Su nombre falso, pues, como quisieron aquí escribir en español. La dejaron, además, pues, muy mal en un sofá, esperando que cuando se despertara se le pasaran los efectos, se le hicieron olvidar todo lo que vivió aquella noche, pero no fue así. Ella se pone en un shock, la intenta calmar, le hacen daño, sale corriendo, les dice que los va a denunciar y entonces no la dejan ir. Las amigas tratan de persuadirla, de asustarla para que no diga nada. Y al suponer que no lo conseguirán, fue que deciden mandarle en el Didi, que no era Didi. Y dijeron que la llevarían a su casa, pero no fue así. Bueno, del chofer Juan David Cuellar, que presentaron no es el mismo, sí es chofer de la plataforma, pero el verdadero escorpulento alto de tez blanca. Ella no iba sola cuando se subió al supuesto Didi. Iba una tercera persona, y Crest, el autor de esto, que pasó por delante y no quería cargar su celular. Ya solo hace falta ver quién es la tercera persona. Y bueno, y a propósito del Didi, encontramos este video donde nos explican un poco más del pasado, precisamente, del famoso Didi. Mismo que fuera la última persona que observara a Débora, encontramos que dicha persona cuenta con un registro en el sistema penal, ahí no entiendo qué dice, ahí no logro entender mucho qué dice ahí, pero acá dice, de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la cual, ay, perdón, la cual cuenta con el número de, eso no lo vamos a leer, y acá dice, cómo, expediente me parece que dice año 2016, en mi novela, como imputado por el delito de violencia familiar. Este es el, lo que no se conoce del famoso Didi, o sea, ya tenía antecedentes, y bueno, comentan también que quienes le hicieron daño es gente con los motivos y los medios que no les importa hacerle daño a nadie con saña. La amiga de la joven Escobar le estuvo tomando fotos y videos de cómo le hacían daño. Ahora, dentro de la quinta hay cámaras, pero obviamente no mostraron, y las de afuera que mostraron cuando sale corriendo son videos editados, cortados, los pusieron a propósito y de mala calidad para que encajara con la historia que inventaron. Los videos del motel están bien editados, algunos fragmentos son los mismos cuando camina en la quinta diamante, o sea, que extrajeron una parte y los colocaron como si corriera por la pared del motel. El único video relativamente real es cuando llega Alcosa. Lo relevante sucedió entre Alcosa y Oruga Tools, dos empresas cuyos dueños son o tienen relación con quienes acabaron con la vida de la joven. El motel es controlado por la organización del noreste a través del JR o el Pato García más adelante, diez minutos caminando la fiscalía, que son pues prácticamente la misma porquería. Y vamos a ver precisamente porque esa organización, esa organización a la que se vincula es la misma organización que estuvo enfrentándose con el gobierno federal en Tamaulipas, ya no en Nuevo León. Vamos a escuchar. Para morir nacimos culeros, pero si no llegamos a un pinche cuero va a doler verga. Piénsenla, piénsenla, porque ahí vienen y se los voy a estazar, Vienen de reinos, son puras familias de ustedes, de los que tienen allá y sus amiguitos de los huachitos. Coronel, coronel, huachito del cero, del cero. O el que me esté copiando de todos los Sánchez y la verga. Tienen que salir francos y se los voy a mamar, eh. A mí me da de verdad que si ustedes me aganchan a mí y me mochan la cabeza me vale pura verga. Pero por mientras yo los voy a estazar a ustedes y uno por uno que me vaya robando mierdas, eh. Pues ese es un mensaje que mandó un delincuente cuando detuvieron precisamente a otro, a su colega ahí en Tamaulipas, al famoso huevo. Son los mismos, son los mismos que están vinculados al caso de la joven Escobar, son los mismos que contrataron a este taxi que tenía ya antecedentes, bueno, taxi Didi, lo que ustedes quieran llamarle, que tenía ya antecedentes con esta familia. Pero bueno, díganme en los comentarios qué es lo que piensas al respecto de esta información que nos hicieron llegar el día de hoy. Finalmente, repito, no es información corroborada por la Fiscalía porque ellos tienen un sigilo de la investigación, la, también el gobierno federal tiene un sigilo, pero lo que sí les digo es que tiene un compromiso. Ayer el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja decía que los van a hallar y los van a detener y los van a presentar ante un juez. Que este caso no se va a quedar impune, vamos a esperar a que se cumplan los plazos y ojalá que se pueda detener a los que dañaron a la joven Escobar para que no vuelvan a tocar ni a una sola persona más. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!